Bienvenidos a Epicentro, mi nombre es Camila Castañeda y hoy vamos a hablar sobre un animal muy importante en la descomposición del excremento de la vaca. Pero primero, Juan Carlos Robledo, quien es zootecnista, nos explica el proceso que realiza la vaca después de su digestión. Básicamente, lo que hacen, ellas sí hacen la cosecha, hacen la cosecha del pasto con la boca y alimentan los microorganismos que tienen en ese rumen. Uno no alimenta a la vaca, lo que alimentamos los microorganismos que tiene la vaca en el rumen y asimismo la vaca saca lo que necesita de esos microorganismos, de lo que comió y excreta a su vez esa biomasa convertida en la boñiga rica de microorganismos, totalmente rica de todos los microorganismos que hay en el rumen y inmediatamente empieza un proceso de degradación de esa bosta o de esa boñiga para ser rápidamente incorporada en el suelo. Ese es el proceso normal que ocurre después de la digestión de la hierba por cualquier herbívoro. Eso es lo normal que siempre sucede. Vienen otros organismos a ayudar a su incorporación y a su vez a cumplir gran cantidad de ciclos dentro de ese suelo. Nos queda claro que después de depositar esta boñiga, vienen otros organismos para ayudar a su descomposición. Claudia Medina, quien es investigadora del Instituto Humboldt, nos cuenta quiénes son estos animales. En este sentido, algunos insectos como los escarabajos estercoleros cumplen con un papel importante. Dada su capacidad de incorporación de materia orgánica al suelo a través de la boñiga de los animales. Los escarabajos de la subfamilia escarabine, estercoleros, o coprófagos, yo los he llamado también biorecicladores, son unos insectos muy importantes en el ecosistema ya que son los que degradan y reciclan las heces de otros animales. En general, están asociados en los bosques al excremento de otros vertebrados, pero en el sistema ganadero son muy importantes porque aprovechan la boñiga del ganado. Estos escarabajos coprófagos que son de la subfamilia escarabine, existen en el mundo unas 6.500 especies y en Colombia más o menos unas 400 especies y muchas aún sin describir. En Colombia tenemos una diversidad muy alta y tenemos una dificultad taxonómica en diferenciar las especies y se encuentra una proporción alta de especies indescritas. Y aún se encuentran especies nuevas para la ciencia, recientemente hemos descrito especies nuevas y aún en sistemas ganaderos, en los bosques que circundan la actividad ganadera, hemos encontrado en relictos de bosque especies que son posiblemente nuevas para la ciencia. Los coprófagos están en todos los pisos térmicos, en todos los ecosistemas, están asociados en los bosques bajos, los bosques húmedos, en los bosques montanos, hay especies en el bosque seco, están distribuidos hasta cerca de los páramos, hasta los 3.400 metros se han encontrado especies, obviamente son menos abundantes a medida que uno sube a más altura y menos especies, pero su diversidad es bastante alta, sobre todo en las zonas protegidas, en zonas donde los bosques están aún conservados, porque ellos precisamente son indicadores de que hay fauna todavía en esos bosques. Entonces, bosques bien conservados son, digamos, un sumidero donde se encuentra una diversidad alta de estos escarabajos. Vemos que los escarabajos coprófagos son el indicativo de un bosque bien conservado. Ahora conozcamos cómo y dónde realizan su ciclo de vida. El ciclo de vida del escarabajo ocurre en el suelo. A través de las galerías, ellos entierran porciones de excremento para hacer su proceso de nidificación. Hay escarabajos que entierran el estiércol hasta 71 metros de profundidad. Otros hacen huecos menos profundos, hasta 20 o 30 centímetros, y algunos viven dentro de la misma boñiga. En general, la hembra, después de haber sido copulada por el macho, hace un amazanido y pone allí su huevo. Y dentro de este amazanido se desarrolla la larva, que cumple todo su ciclo dentro del suelo. Concluimos que la reproducción de estos escarabajos es muy importante, porque al mismo tiempo en que construyen sus nidos, realizan un flujo de energía y de nutrientes en el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!